La Unión de Colegios Sanitarios de Alicante ha celebrado la octava gala de la salud de la provincia, un evento en el que se han entregado los premios a los profesionales y colegios más destacados en el ámbito sanitario alicantino. El acto ha contado con la presencia de Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación de Universidades, y ha entregado el premio especial UPSANA 2019 al investigador de la Universidad de Alicante, Francisco Martínez Mojica. Las investigaciones de Mojica han alcanzado resonancia internacional por su descubrimiento de la secuencia CRISPR, base de novedosas técnicas de edición genética que han revolucionado la investigación biomédica. Los microorganismos prokaryotas, es decir, las bacterias y las arqueas, tienen un sistema de defensa frente a virus, y gracias a que conseguimos después de 10 o 15 años descubrir, además de ese sistema inmune, cómo funcionaba, se permitió el desarrollo de unas herramientas que están efectivamente revolucionando la medicina. No solo la medicina, pero fundamentalmente la medicina, en el sentido de que permiten modificar la información genética de células en principio, de forma muy sencilla, e incluso de organismos, animales, y esperamos que hombres, mujeres, humanos, para rectificar defectos genéticos que producen enfermedades. A propuesta del Colegio de Enfermería de Alicante, el premiado en la categoría de Promoción de la Salud ha sido el enfermero José José Gil, especializado en el tratamiento de adolescentes desde la Unidad de Conductas Adictivas del Hospital de Uribe. Los adolescentes es un campo que realmente está sin explorar. No hay apenas personas preparadas dentro de cualquier profesión y menor de enfermería que trabajen con ellos. Y casualmente yo me interesé porque tengo dos hijas adolescentes, ahora ya mayores, y empecé a trabajar con ellos, y la verdad es que paralelamente llevo a cabo un estudio de investigación sobre la efectividad del tratamiento con adolescentes consumidores de cannabis, y fue rodando, fue rodando, y el éxito la verdad es que es, vamos, fantástico. El premio al colectivo sanitario multidisciplinar ha recaído en la sanidad militar de la provincia de Alicante por su compromiso con la sociedad a la que sirven y como ejemplo de colaboración y trabajo conjunto de las profesiones sanitarias. Dentro de lo que es sanidad militar hemos venido mayoría enfermeros, porque en esta provincia de Alicante los enfermeros llevan el peso de la sanidad militar en Alicante. Es vocación de servicio, pero tanto dentro del ejército como en la vida civil, una vocación de servicio, una vocación de cuidados, y bueno, yo digo es la profesión del corazón y de la esperanza. En la gala los profesionales sanitarios aprovecharon la presencia del ministro Pedro Duque para reivindicar un pacto de Estado por la sanidad que apueste por los profesionales como máximo garante del sistema sanitario español. Gracias. 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 Gracias.